Un buen libro no se le puede poner precio. Alguien dijo que un mal libro siempre sale caro y un buen libro siempre sale barato. Yo creo que en la providencia de Dios, cuando yo estaba buscando su voluntad para la obra misionera, surgió en una revista cristiana la posibilidad de conocer la obra misionera en el Perú. Así que vine en el año 1988, estuve tres meses acá. Y cuando estuve acá, Dios ya puso en mi corazón que efectivamente Perú sería el lugar donde habría de ministrar. Me encanta la carretera abierta, mañana especialmente hacia la selva, más interesante que viajar por la costa, pero no, me encanta. En el Perú me encanta la geografía, me encanta la flora y fauna, me encanta el clima, la cultura, los idiomas. Pero las personas y especialmente los hermanos que he conocido en el Señor en los últimos más de 30 años, ha sido lo más hermoso conocer a gente que ama al Señor. Bueno, alrededor del año 2006, después de retornar de la ciudad de Lima, había estudiado en un seminario bautista en Lima. Regreso a mi ciudad de Iquitos y conocí, por gracia del Señor, al misionero David Barnes. En esa ocasión él ya estaba comenzando los centros teológicos bautistas aquí en la ciudad de Iquitos, en sus alrededores. La comunidad se llama Isana. CTV es mi bebé. CTV es mi vida. Tengo 20 años de mi vida dedicado a la formación de liderazgo eclesiástico en el Perú, y más allá del Perú, sueño con CTV cuando estoy despierto, cuando estoy dormido. Es un privilegio realmente conocer al hermano David, de alguna manera quien me dio la oportunidad de enseñar en los centros teológicos. Y fue una experiencia única porque me permitió conocer más hermanos, conocer la realidad de mi país, de las iglesias de mi país, que me permitió afianzarme más en el evangelio y trabajar dentro de mi iglesia para la labor misionera. Si yo simplemente quiero aprender algo, se me va a olvidar. Es cuando tengo que enseñar algo, es que realmente se queda lo aprendido. La palabra Señor no me dice ser santo porque yo soy santo. Señor, Tú nos llamas a esa santidad, no a intentar ser santo, sino a buscar una santidad a media, sino a ser santo Señor según Tú eres santo. Tres veces santo. Señor, te pedimos perdón por nuestra desobediencia. Te pedimos perdón, Señor, porque te fallamos continuamente. Y ayúdanos, Señor, a no justificarnos nuestras interfecciones o nuestras debilidades, sino a reconocerlo. Una de las cosas que vimos fue que más del 80, quizás 85 o 90 por ciento de los líderes en las iglesias evangélicas en el Perú no tenían ninguna formación formal en teología y veíamos los resultados en las iglesias por la poca formación que tenía. Lo que me llamó bastante en la gracia del Señor era la disposición del misionero David Barnett. La selva no es un lugar tan encantador como podríamos imaginar. Hay muchas. Hay que pasar horas navegando y aguantar el sol, los mosquitos. La comida incluso no es tan agradable a todas las personas. Entonces esa disponibilidad, ese corazón para llegar y enseñar la palabra del Señor a aquellos pastores que no pueden acceder a la ciudad, fue lo que me llamaba bastante. Muchos no tenían acceso por falta de dinero porque no había un seminario cerca donde vivían y trabajaban. El horario no encajaba y veíamos la importancia de ofrecer una educación teológica accesible en todo sentido. Cronológicamente, en su horario, económicamente, para que los que ya están liderando o sienten el llamado liderazgo puedan formarse para poder servir a Dios. El ser hijo de Dios no es algo hereditario, es algo personal, es algo individual. La única manera correcta de estudiar a Dios es de manera toxológica. Es decir, yo tengo que reflexionar sobre quién es Dios, quién es Dios para mí, lo maravilloso de lo que estoy estudiando. Si no me maravillo de lo que estoy aprendiendo, por lo maravilloso que es Dios, lo sorprendente que es Dios, estoy llevando a cabo el estudio de manera equivocada. Poder interpretar correctamente la palabra de Dios para poder predicar de una manera correcta, de una manera autoritativa y poderosa la palabra de Dios. Creo que siempre ha sido la característica de los grandes avivamientos en el pasado y en el mundo, así que creo que ahí falta un conocimiento más seguro, más claro de las Escrituras y su interpretación. Analizarnos honestamente delante de Dios cada día es el mejor camino. Y fue una inspiración para nosotros la forma como el CTB trabajó y trabajó dentro de la Amazonía. Ahora el Señor nos está dando el privilegio de poder trabajar para Él y servir a las demás iglesias de la Amazonía a través de Red de Estudios Teológicos, que es un seminario rodante que por la gracia del Señor nos permitió organizar dentro de la iglesia. Estoy sumamente agradecido y lleno de entusiasmo por todo lo que uno ha aprendido. Para mí es una aventura en cada caída o levantada, una experiencia que me ha marcado y me marcará, creo, mi vida cristiana. Así que yo estoy muy agradecido. Gracias.